Una verdadera noche violenta es la que se vivió el miércoles en la zona metropolitana, especialmente en Guadalajara. De nueva cuenta, como ya lo había señalado, se registraron dos agresiones armadas en la colonia Echeverría, con tres trabajadores de talleres mecánicos asesinados. En la colonia del Fresno fueron cuatro los jóvenes que fueron acribillados a balazos, mientras platicaban a las afueras de una vivienda. En Tlaquepaque, dos automovilistas fueron tiroteados y uno de ellos murió. Don Alano se quedó atrás y un hombre fue asesinado a balazos en una zona de departamentos. En Ciudad Guzmán, una mujer policía fue privada de la libertad y se conoció que el hombre que fue localizado muerto en la carretera Amacueca a Toyac se trataba de un policía municipal. Así la violencia e inseguridad en el estado. Pero usted, como siempre, tiene la mejor opinión.